Por todas las ultras, marchando en calarma, por todas las mujeres, las niñas mujeres que han sido violadas por las campesinas o las colombianas. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos, pidas que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, sin ti algún fulano te apaga los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobe, si to gana una, respondemos todas. Soy Angie, soy Ariana y soy Xiomara, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas nosotras, marchando en calarma, por todas las mujeres, las niñas mujeres que han sido violadas por las campesinas o las colombianas. Marchamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos, pidas que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y tiemblen sus centros la tierra. Al sonor y al rigor del amor, y retiemblen sus centros la tierra. Al sonor y al rigor del amor. Al sonor y al rigor del amor.